El EVISA afina algunos detalles con la finalidad de obtener más rating y para ello recurre a la integración de estrellas en otras emisiones. Un ejemplo de lo anterior se registraría con la supuesta contratación de Rocío Sánchez Azuara. En su columna para el Heraldo de México, el periodista Alex Caffi dio a conocer que la entrada de la conductora Rocío Sánchez Azuara está cada vez más cerca, un hecho que permanece en el plano del rumor. Incluso, el periodista comentó que cuando la presentadora Laura Bosso se entere de que su archirrival Rocío Sánchez Azuara tiene un pie dentro de la compañía Televisa, seguramente la estrella pegará el grito en el cielo. Alex Caffi expresó que Rocío Sánchez Azuara tendrá la oportunidad de grabar un programa piloto relacionado con los show hablados, justo como los que hacía Laura Bosso, y que podría estrenarse pronto en el canal Las Estrellas. Por el momento ninguna de las dos artistas se ha pronunciado al respecto, sin embargo, los portales de noticias seguramente las buscarán para confirmar o desmentir lo planteado en la columna de Alex Caffi. Recordemos que existe una rivalidad entre Rocío Sánchez Azuara y Laura Bosso debido a que antes manejaban shows similares en las emisiones Cosas de la Vida y Laura. Laura Bosso anunció su regreso a la televisión, aunque se dice que nada va como esperaba, ya que sus programas piloto no son de labrado de los altos mandos de Televisa, quienes no dudan en retacharlo sin debatir. Algunos medios de comunicación como HR Notas narraron que Laura Bosso odia con todas sus fuerzas a su rival de talk show, por lo que traer a Rocío Sánchez Azuara con el fin de darle un programa en Televisa sería un golpe bajo para la presentadora peruana. Fotografía, Instagram y las estrellas con información de El Heraldo de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!